Vamos a ver. Ahora no es en el 2, ahora en general en x. Yo ya sé hacer la derivada con esto. ¿Vale? Con las reglas, pero no me vale las reglas, tengo que usar eso. Entonces tengo que hacer límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x partido h. Entonces yo, como no tengo vergüenza, límite cuando h tiende a cero de f de x más h. Es decir, donde pones x, pongo x más h. Menos f de x, que sería menos 5x más x cuadrado. Tú que te apuestas que se va la h de abajo, se simplifica. Tú que te apuestas. ¿Te apuestas algo? No te apuestas nada porque va a perder. ¿Qué es lo que se le pasa con un ingeniero? No, que pierde siempre. Hay una frase que es, discutir con un ingeniero es como luchar con un cerdo en el barro. Con un cerdo en el barro. Cuando llevas 5 minutos te da cuenta de que él lo está disfrutando. ¿Vale? Es lo mismo. No sé si tienes un libro de química para alejarme. ¿De qué curso? Me da igual, de vacilidad porque me he comentado en la periódica. Con el número másico y con el autoconocimiento. El atómico, ¿no? Así que voy a tomar. Y aquí no está bien. ¿Vale? ¿Se le ha ido a copiar? ¿Cómo que no? Y vienen los dos. Mira. 5x menos 5x, 0. Queda menos x cuadrado más x cuadrado, 0. Queda 5h. Menos h cuadrado. A ver. ¿El qué? ¿El qué? Arriba. 5x más x cuadrado. ¿Debería ser 5x menos x cuadrado? No, le cambié al signo. Menos delante, menos y más. Queda 5h. Menos h cuadrado. Menos 2x h. Partido h. ¿Vale? Y ahora, simplifico una h y me queda. Y si h tiende a 0, me queda 5 menos 2x. ¿Cómo te ha quedado? Entonces tú, o te aprendes las reglas de derivación, o haces esto siempre. Ya está. Pero eso lo puedes elegir tú. ¡Gracias!